Música Mis ojos quedaron tristes cuando te fuiste esa tarde de la rama de una copra, brise, cantor, pa' nombrarte Música Yo era un río en tu cintura, viento de hacer la mañana En el fin de tu mano, la risa se brilla mi rama Música Llevo de sangre, mi alma, no me derude Por suelo, por su vida, me sientas como que no te beso Llevo de sangre, mi alma, no me derude En un saldo que grinchera, santiereña de mi vida Mis ojos quedaron piedras Música Un, dos, tres, va Música Añapando por mis noches, tratando de moverla Me manchacan los recuerdos, escucha también perderla Música Música Prisa caliente, venero, rubita llena de versos Un bolero de cortacitas, es un puñal, mi despeño Música Mis ojos guardan los muros, como cajita de antaño Oiga, ahora me he hecho al camino, voy a buscar de mi caño Porque andara hoy, ruba y jude En un saldo que grinchera, santiereña de mi vida Mis ojos han vuelto piedras Música 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 Música